Pelotazo de hoyos, salta Pereira, la busca Pitón, Almada que levanta, metía en la mitad Zoraire, saca Pereira, le queda a Galdámez, pelotazo para buscar a Hanson, que gana en uno contra uno, a Torren por ahora, escapa Hanson, engancha a Hanson por afuera, por adentro, le pegó Hanson... ¡Gol! ¡Gol de Vélez, Hanson! Un uno contra uno, magnífico, un slalom como un esquiador en la nieve, un gol extraordinario, abajo, seco, le pegó Fola seca como los brasileños, Vélez 2, 0 para el Senal, lo hizo Hanson. Un gol espectacular, estaba habilitado, y recibe ahí, entonces se empieza a aganchar para adentro, es diestro, está sobre izquierda, dos amagos. Lo que pasa es que le toca hacer el carril, ¿no? También colaborando en defensa. Y Dara que mete, aquí aparece Robertón, engancha a Lucas, pelota para Domínguez, Robertón, y golazo de Hanson. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol! Del Fortín, Lucas Hanson, 25 minutos, todo ese aplauso, en el José Amalfitani, Vélez lo gana, Vélez 3 por Hanson. Y Vélez está algo insistente en buscar el espacio entre los centrales. Ahí presiona Vélez a lo Vélez y le agarra a Jansson, y está el primero, va Jansson. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Jansson y el festejo del gringo, puño apretado para el gringo viejo. Lucas Jansson con Vélez, presionando a lo Vélez, del gringo, y el primero. Bueno, y lo que Vélez no consiguió por sí, entre los centrales, terminó dándoselo el fondo de unión. Mala salida de Calderón, se confió demasiado, me parece, en el enganche. ¿Cuál? Vélez Arfiel. Mire usted, qué lindo dato, muy bueno. El querido Eduardo Bolaño, siempre con esto. ¡Jansson al arco! ¡Gol! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! 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 De Vélez, Lucas Jansson. Vélez le gana 1 a 0 a Sarmiento de Jorín. 12 minutos del primer tiempo, en el Eva Perón. La B es la de Vélez, la de victoria. Bueno. Bueno, la va a sacar hoyos, como arrancaron en el banco de Vélez, Renato. Tranquilo por ahora, Pelegrino, de pie, observando el partido, pero sin dar indicaciones. Se viene Hansson, Mancuello es el líder absoluto del equipo, manejando todos los hilos. Qué buena pelota cruzó Hansson. Y ahora avanza Vélez, busca Poblete, busca Lucero. Tiago Almada, del otro lado, atención con esta, que viene el centro para Hansson. ¡Gol! 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 De Vélez, de Hansson, en el primer minuto de partido, Lucas. Lucas Hansson, gran centro para ganar de cabeza, libre y por el medio Hansson, para poner a Vélez arriba, en el comienzo de la tarde, Vélez 1, San Lorenzo 0. ¿Y cómo estaba tan solo? Arranca todo de un saque de arco, de hoyos, va Guidara, mete un centro bárbaro, todos se pasan. Y es más, también quería un equipo con ritmo, tenían jugadores, dale. Espéreme que se viene Hansson, ¡Hansson! ¡Gol! 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 De Vélez, de Lucas Hansson, que remate magnífico, Lucas, para poner el segundo gol de Vélez. Vean dónde arrancó todo, Hansson otra vez, Vélez 2, San Lorenzo 1. A veces también sirve, pelotazo largo, ¿sí? No tanto... Lleva el primer tiempo, ¿eh? 44. Hansson. Y un cambio puesto donde está Orellano, un pase de Toni Kroos. Fue, aquí la tiene Luca Orellano, y allá otra vez el cambio, porque vuelve a ir Hansson, Prato por el medio, llega Soñora, marca Rodríguez Mal, el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Qué golazo hizo Lucas Hansson! Vélez estaba avisando de hace un rato, le faltaba la puntada final de la definición, que el gol estaba por llegar, el partido, el juego lo anunciaba, estaba más cantado que color esperanza. Señores, Nacional 1, Vélez 1. Bueno, sí, bueno, era... ¡Gol! ¿你说 qué es así? Todas sé...